El próximo lunes 8 de abril regresarán a clase 639.317 alumnos y 25.830 docentes de preescolar, primaria y secundaria de la entidad, una vez que finalizó este viernes el periodo vacacional de primavera, destacó el secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil. El titular de la SEC indicó que de acuerdo al calendario escolar 2012-2013 deberán reanudar labores 4.701 escuelas de educación básica, por lo que hizo un llamado a la comunidad educativa y sociedad en general a tomar las medidas de precaución pertinentes para que sea un regreso a clases ordenado y sin contratiempos. Ibarra Mendíbil recordó que el periodo vacacional inició el lunes 25 de marzo y forma parte de los acuerdos establecidos por la dependencia, las secciones 28 y 54 del CENTE y la Asociación Estatal de Padres de Familia. Aseguró que en lo que resta del ciclo escolar continuará el impulso de la segunda etapa de la transformación educativa en sus cuatro ejes, infraestructura adecuada, capacitación docente, vinculación con la sociedad y fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.